Hola amigos y seguidores, ya estamos de vuelta para presentar nuestras novedades de 2017. Hoy os voy a mostrar el neck knife Nieto Chamán Migra, un cuchillo muy inspirado por todos vosotros que ha sido diseñado por Manuel de la Corre y cuya funda está fabricada por Fundas RK, el sasto de Tidex. Vamos a verlo. El nuevo neck knife para tres dedos Chamán Migra estará a la venta a principios de mayo. Resaltar que el apodo Migra ha sido bautizado por nuestro gran amigo Agudo Oscar del canal de YouTube Solviva Supervivencia 2014. Es un mini cuchillo de hoja tipo drop point con un vaciado de 15 milímetros de ancho. Es de hoja anteriza, con lomo redondeado para golpeo y cuenta con un almenado para trabajos finos. En la parte izquierda está grabado mediante láser el nombre del diseñador Manuel de la Torre, gran colaborador de Miguel Nieto. Las cachas de cambas micarta están customizadas en anatómico redondeado. Cuentan con separadores rojos y almenado para el tercer dedo. Son desmontables pues están sujetas mediante tornillos Ayer y disponen de agujero para cordón fiador para el cuarto dedo, como podéis observar en la fotografía, que aunque en este caso no lo lleve, irá de serie ese cordón de paracor para sujetar al dedo. También estará disponible en manera natural de cocobolo, con el mismo montaje en las cachas, pero la diferencia es que cuenta con separadores de fibra negros y el acabado es pulido a espejo, tanto la madera como todo el lomo del cuchillo. El montaje es sencillo y rápido. Simplemente roscad los tornillos a los casquillos y apretad. Se pueden adquirir las cachas con opción a repuesto. Otra ventaja es que cuando quitamos las cachas, encontramos nuestro neck esqueletizado, invitándonos a que le podamos hacer el mango encordado a nuestro gusto y como podéis ver, encaja perfectamente en la funda. Las medidas son muy contenidas porque se ha querido hacer un cuchillo de cuello discreto, pero potente. Tiene un largo de 6 cm de hoja y un largo total de 12. Cuenta con un ancho de pala de 2,7 cm en su parte más ancha. Tiene 4,2 mm de espesor y un peso aproximado de 83 gramos. 117 gramos, todo el conjunto. En camas mi carta, su peso se incrementará unos gramos más. 85. El cuchillo está fabricado en acero AN58 y como podéis ver, el corte de fábrica es aceptable. La funda, realizada en kides de 2 mm de espesor, en negro para el cuchillo de micarta y en marrón coyote para el cuchillo de cocobolo. Está realizada a mano por Fundas RK, el sasto del kides. Cuenta con un metro de paracor 550 USA en su parte central y otro metro para colgar del cuello. Cuenta con un sistema de seguridad de apertura por si se engancha a una rama, podernos desprenderme rápidamente de él. Como veis, se adapta perfectamente, el cual nos permite llevarlo boca abajo sin llegar nunca a perder el cuchillo. Nieto Chamán Micra, un cuchillo discreto y potente, que no puede faltar en tus salidas al campo a diario y como siempre, al alcance de todos. Espero que os guste. Para ver nuestro catálogo al completo, visita nuestra página web, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como MiguelNietoSL y suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!